Pero y que es lo que quiere la vieja, pero vieja escucho carajo Tengo una vieja, tengo una vieja, pero que vieja, mas tan cagüeta Que ella no se duerme, que no se duerme, si no le chupo la teta Ay la teta, 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 pero que teta Pero que vieja, que me provoca, cuando despierto, tengo la teta en la boca Pero que vieja, que me provoca, cuando despierto, tengo la teta en la boca Ay la teta, 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 pero que teta Que estén pa' abajo, que estén caídas Así me gusta la vieja mía Que estén pa' abajo, que estén caídas Y así me gusta la vieja mía Baila teta, baila teta Baila teta, baila teta mamá Baila teta, baila teta Baila teta, pero que teta Ay vieja, me voy por el ojo a buey Camilo Peña ¡Baila teta! Ay, pero que vieja Pero que vieja, tan chivirica Si no le eche con la teta, no se está tranquila Pero que vieja, tan chivirica Si no le eche con la teta, no se está tranquila Ay la teta, ay la teta, me voy por el ojo a buey Ay la teta, ay la teta, me voy por el ojo a buey Qué chiquita vieja Ay la teta, ay la teta, ay la teta Ay la teta, pero que teta Pero que vieja que me provoca Cuando despierto, tengo la teta en la boca Pero que vieja y que me provoca Cuando despierto, tengo la teta en la boca Baila teta, baila teta Baila teta, pero que teta Que rica esa teta mamá José Manuel Pero esa vieja está Bomba Baila teta, baila teta Baila teta, pero que teta Pero que te está pasando muchacha